Bueno, bueno, ¿qué pasa con el grupo muy quedaditos, eh? Vamos a hacer un poquito de gimnasia, ¿sí? A ver, ¿me siguen? ¿Sí? Vamos, sí, un poquito. Vamos todos. Saco la manito, la hago bailar. Vamos, vamos. La cierro y la hago bailar. La agua está muy bien. Excelente. Pelado, pelado. ¿Pelado? Saco la otra. La manito, la hago bailar. La cierro y la abro y la vuelvo. Vamos todos, ¿eh? A mis manos a mis manos y doy la juego y la paseo. A mis manos a mis manos y doy la juego y la paseo. Hacia el mundo así. ¡Hacía dormido! ¡Hacía dormido! Una mano en una pierna se saluda y la otra mano con la otra pierna Los cartones saludando a las orejas, ella nunca al ombligo llegará Perfecto, y la prendís, arriba, arriba, arriba La prendís, arriba, 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 arriba Me дорaje los cartones saludando a las orejas, ella nunca al ombligo llegará Perfecto, y la prendís, arriba, 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 arriba